Y hola chicos como están, sean bienvenidos a este nuevo video de A One Piece Games Y el día de hoy veremos todo acerca del nuevo evento de verano En la cual han agregado nuevos títulos, una nueva raza, un nuevo artefacto También estaremos viendo los nuevos cofres del tesoro y sus ubicaciones Y por último estaremos viendo una nueva montura Así que sin más comencemos con este video Y vamos a comenzar hablando acerca de la nueva montura Algo que ustedes deben de tener en cuenta Es que esta montura únicamente la podemos conseguir comprando el paquete de verano El cual sería este Y este paquete contiene la magma home, la cual es la montura También tendremos la magma fruit final Tendremos 30 puntos del tesoro Y también conseguiremos los accesorios de la final magma Ok, una de ustedes quieran comprar este paquete Vamos aquí donde dice claim Aquí saldrá este mensajito y costará 1200 robux Una de ustedes lo compren Aquí tendremos en la parte de abajo la nueva montura Así que la vamos a usar, daré unos pequeños saltos Y aquí la tendremos Honestamente el modelo me gusta muchísimo Que parece como un perro Y también tendremos como los destellos de magma o fuego que salen de él Es una montura bastante rápida Y nos ahorrará bastante tiempo Llegando a las diferentes ubicaciones e islas Que tendremos en los océanos de aquí del juego Aunque honestamente no se la recomiendo mucho Ya que el precio de 1200 robux parece un poco exagerado Hay mejores opciones que podremos utilizar Y también algunas frutas que nos pueden llevar mucho más rápido a nuestro destino Así que honestamente no se la recomiendo comprar esta montura Y ahora vamos a continuar hablando acerca de la nueva raza Y esta raza se trata de la raza Chandian Entonces para poder conseguir esta raza Lo único que haremos es ir aquí donde dice Frit Shop Vamos aquí donde dice Gem Shop Y aquí estarán apareciendo estos objetos Pero el único que nos interesa se trata de este objeto invisible El cual dirá Race Reroll Y costará 500 y demás Entonces lo único que harán ustedes es comprarlo Acá les dará una confirmación Y vamos a tener la probabilidad del 1% de conseguir esta raza Entonces voy a equiparla Ya que aquí la tendremos La raza Chandian La vamos a cambiar Y listo Aquí la tendremos Una vez nosotros consigamos esta raza Tendremos diferentes beneficios El primero se trata que va a aumentar nuestro daño en 2 También aumentará nuestra velocidad en 1.8 Y algo negativo de esta raza Es que nos va a disminuir la vida en un 20% Aún así es una raza muy fuerte Y me atrevo a decir Que una de las mejores que hay actualmente en el juego Y ahora continuaremos hablando acerca de los nuevos títulos Entonces para poder conseguir estos nuevos títulos Lo único que haríamos es ir aquí donde dice Open Vamos a Spinning Y aquí en Spin Titles Veremos los nuevos títulos Lo único que haríamos nosotros es Spinning aquí donde dice Claim Y podrá tener alguna suerte de conseguir los títulos Ok chicos entonces vamos a comenzar con el primero Y ya lo tengo aquí equipado Y ese título se trata de Prodigio Ese nos dará un buff en la experiencia ganada En total de 1.5 Así que eso quiere decir que vamos a aumentar nuestras estadísticas Mucho más rápido y fácil Y así podemos llegar al máximo en menos tiempo Ok vamos a continuar con el segundo título Así que vamos aquí a cambiarlo Y ese se trata de Rick Staker Así que vamos a confirmar Y lo cambiamos Ok aquí ya lo tendremos Vamos aquí a Spinning Para ver los beneficios que tendremos Y el primero dice que nos va a aumentar la suerte Y el daño en 1.5 Así que será un buen título Para poder conseguir las cosas más rápido Ya que aumentará nuestra fuerza Y nuestra suerte en 1.5 Ok vamos a continuar con el siguiente título Y se trata de Waiter Walker Así que vamos a cambiarlo Ok aquí ya tendremos este título Vamos a ver los beneficios que nos da Y lo primero es que dice que no nos dará daño el agua También nos aumentará la defensa en 1.5 Aumentará nuestro daño en fruta en 1.5 Y va a aumentar nuestra duración del Haki de observación en 2 Ok vamos a ver si es verdad que el agua no nos hará daño Entonces vamos a meternos al agua Y como pueden ver pues es una total mentira Aquí los metemos al agua Y pues nos estará haciendo daño Entonces vamos a reiniciar a ver si es un tipo de bug Y vamos a probarlo nuevamente Así que esperemos unos cuantos segundos Ok aquí ya nos reinició Vamos a meternos de nuevo al agua Y listo chicos Como pueden ver este título no servirá para absolutamente nada Y la verdad pues del buff sigue siendo un poquito bueno Pero no nos dará lo que nos dice Ahora continuaremos con el siguiente título Y ese se trata del Ruler of the Skies Así que vamos a cambiarlo Aquí lo tendremos Y listo Es un título el cual se ve bastante bien Vamos a ver los beneficios que nos da Así que vamos a Spinning Y lo primero es que dice que nos va a hacer mucho más rápido al volar Aumentará nuestro daño en 1.7 Y también aumentará nuestra defensa en 1.5 Así que vamos a ver si es verdad Vamos a ir con el Magma Hound Y como pueden ver Si iremos un poquitín más rápido Pero no se nota mucho esta velocidad Aún así sigue siendo muy buen título Ya que también tendremos el aumento en el daño Ok vamos a continuar con el último título Y ese se trata del título mítico Así que vamos por acá Vamos a cambiarlo Y el título se trata de Life of the Egg Así que vamos a cambiarlo Ok aquí lo tendremos Vamos a Spinning Y los beneficios que tendremos Es que nos aumentará la suerte en 2 Y también tendremos un aumento en 2 en el daño Es un título el cual es muy pero muy bueno Y honestamente el único de los nuevos Que yo les recomendaría Ya que además de tener mucho más suerte Tendremos el buff en nuestro daño general Y vamos a seguir hablando acerca del nuevo artefacto Y ese artefacto lo podemos conseguir en los artefactos chest La cual ya tengo un video dedicado sobre ellos Y ese artefacto se trata del Pinpoint Acá lo tendremos en el servidor de Discord Y se trata del de terminar con precisión O Pinpoint Básicamente lo que hará ese artefacto Es que va a tener un pequeño tiempo de reutilización Y los ataques tienen una probabilidad del 33% De poder activarse y causar un daño adicional La cual será mostrado como un efecto crítico Así que básicamente será un artefacto muy bueno Para poder utilizarlo Ya que el daño que haremos será mucho más fuerte y poderoso Que un daño normal Y por último veremos acerca de los cofres del tesoro Primero vamos a ver aquí la tienda del tesoro Aquí podemos comprar varias cosas Como pueden ver aquí tengo 30 puntos Y algunas cosas que nos interesan Se trata del GR4 Scroll El GR5 Scroll Y la Buda B2 El Scroll que lo tendremos aquí En algunos ítems muy interesantes Yo les recomendaría que compren El Krampus Slate Y el Honored Body También tendremos Web Rune La cual nos servirá para comprar la pistola Distorsión Seguiremos con los accesorios Aquí tendremos las nubes del GR5 La camisa de Aokiji Y los pantalones de Katakuri Seguiremos con las armas Y aquí algo que les recomiendo que compren Se trata de la Jolly Reaper La Jigoku Santorio Y la Flam Pipe Seguiremos con las frutas Y aquí solo tendremos dos Las cuales se tratan de la Vampire Fruit Y la Love Fruit Aquí a continuación en pantalla Les estaré mostrando las ubicaciones En los diferentes océanos y islas En las cuales estarán apareciendo Estos cofres del tesoro Una vez ustedes encuentren estos cofres Lo único que harán es pasar por encima Así que aquí tendremos un cofre Lo pasamos por encima Y como pueden ver Estará desapareciendo Y listo Así ya estarán consiguiendo Estos puntos del tesoro Y comprar las cosas que ustedes quieran Y bueno chicos Eso ha sido todo por este video Acerca del evento de verano Espero les haya gustado Y si así fue Les recuerdo que se pueden suscribir A mi canal de Youtube Ya casi me apoyarías muchísimo También los invito a que suenan A mi servidor de Discord Y a que me sigan en Twitch Y ahora si sin más Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós